y y bueno estamos en el capítulo número 5 si es que mi memoria no me falla y el 6 si es que estoy equivocado o el 4 si es que pues y bueno dirán oh madre mía esto que pasó con esto que has hecho en todo este tiempo pues mira hice esto y bueno les voy a contar la pequeña historia mientras hago lo que voy a hacer en este episodio que es hacer esta plataforma para los nuevos cultivos que conseguí zanahoria y ahorita les explico como la conseguí que bueno y lo que pasó es que yo hice un directo y cuando tu grabas con el OBS o haces el directo con el OBS hay cosas que se llaman escenas cuando tu pones una escena por ejemplo puedes modificar una escena para que solo se vea el minecraft o una escena para que se vea la pantalla de espera entonces yo al hacer ese directo que por cierto lo hice bastante tarde y nadie llegó al directo entonces yo puse la pantalla de espera al principio y me olvide de eso de que la había puesto entonces dije ups que veo que la surré la cagué un poquito solo un poco porque todo el directo puede solo servir la pantalla de espera y cuando yo pongo la pantalla de espera pongo musiquita para que ustedes disfruten un poco más el directo entonces no se veía nada y eso es lo que pasó avance bastante hice mi primera cama de la snapshot 17w15a que por cierto ya tiene ya hay faithful para esta versión así que si ustedes lo quieren pues les dejaré el link del faithful en la descripción y bueno que más hice pues fue aplanar todo esto todo esto porque de hecho tenía un montón de tierra pero me lo gasté ahí que quité un montón de agua que de hecho me falta hasta ahí hasta esa línea que ven ahí y por aquí puse hice una mina artificial que la pienso hacer hasta abajo hasta donde llegue la bedrock y después taparla pero que haré en el episodio del día de hoy pues es un poco de matanza de vacas y ya me dio hambre así que bueno que también me traje a ovejitas y las puse aquí por supuesto y también pienso hacer lo que sería una granja solo de este ah no si no no me la dejó es que no me la dejó es que no quité la 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 pero bueno eh como les digo pienso hacer lo que sería una granja de eh lana solamente porque esas es de comida pero me daría lana pero no es lo mismo que yo se las quitara con una eh con unas tijeras que me dan uno más creo entonces pues eh también hice esto de cofres que en el directo seguido en el aborto de directo y conseguí la zanahoria que no sé si ya lo dije pero bueno eh que por qué no es esto eh creo que tengo si aquí tengo esto así que vamos a alimentar a las panas que estas si van a quedarse aquí eh porque ya me sueltan el cuero en si así que no necesito una granja de cuero solo una granja de aquí de a ver las tijeras si vamos a alimentar a dos tijeras y saltan y me faltan algunas más porque pues eh no 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 si ahí va uno si ahí va uno si ahí va uno si ahí si ahí si aquí ya salía ahí va ya se está lleno entonces vamos a esperar a que esa 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 ovejita esa 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 ovejita caiga que ya la podemos quitar esa ovejita entonces como les digo me falta traerme eso y bueno voy a esperar a que a que quede eso 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 y bueno porque hago de esta manera los cultivos porque por aquí va a haber sería un pistón que va a quitar el bloque y me va a permitir eh pues expulsar corrientes de de agua que se van a llevar los cultivos hacia un hopper que va a haber por ahí pero necesito modificar todo esto para que quede perfecto entonces yo sería de recorrer uno acá los cultivos y dejar dos aquí porque eh como ven o bueno no si hago esto así no entonces ya está solucionado eh pero hecho con un puente slime que no he visto un pantano y voy a tener que buscar al igual que buscar lo que sería eh como se llaman estas llamas buscar llamas y pues eh nada eso es lo que voy a tener que hacer en los próximos capitulos o en un directo que aquí va a tener que hacer que aquí va a ser ehm aquí van a estar los hoppers no aquí van a estar los hoppers entonces entonces esto tiene que ser que así no aquí no tiene que ser dos bloques de espacio hace esto así y aquí va a ser esto zanahorias entonces vamos a poner esto por aquí vamos a quitar uff uff men me acabo que venga 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 se trata le echo necesito tapar aquí o iluminar aquí porque aquí van a estar apareciendo varios mobs y eso es lo que me va a molestar perfecto es que más perfecto no puede ser no y bueno eh a ver si me deja subir esto vamos a agarrar toda la tierra que podamos para poder completar esto de aquí arriba y con esta tierra que tenía más en el inventario no me había dado cuenta bueno no 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 en la casa si te atreves en la casa si te atreves se atreves se atreves se atreves no 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 ser yo el mejor pepe pues por aquí lo que voy a hacer es lo mismo esto hasta aquí voy a poner este bloque así para poner agua después ya no tengo cubos porque me lo agaste en ponerle un cubo ahí a las ovejas entonces yo creo que me voy a hacer dos o tal vez uno y me falta completar la casa y cuando lo agarre pues yo creo que en directo si porque osea en directo me puedo tratar lo que yo quiera y lo que necesite y también lo que lo que necesite para recolectar lo que sería el cuarzo porque ya no hay cerca de donde si entonces como les digo vamos a poner esto por aquí no se porque agarre del de allá por aquí infinita y acá y acá y aquí listo creo que tengo bone meal en bueno hueso o bone meal en un cofre entonces voy a ir a agarrar un poco creo que ya cayó la base si no 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 ahi esta bueno suficiente no puedo un mil no puedo un mil ah el oro del suscriptor ya que tenga un yunque podre ponerle el nombre asi que todavia no todavia no de hecho ayer participo uno mas que es lo que vi asi y creo que no se creo que lo voy a hacer en una pagina de estas que usan los los youtubers al sortear una cuenta premium o algo asi para que elija a lo que seria pues el ganador entonces voy a ver si hay una pagina asi me hubiera traido mas eh quedando un poco fail ayer subi mi primer video de 15 minutos que fue el de hotlife que me costo una huevada y con huevada me refiero a eternidad hacerlo bueno renderizarlo mas que nada porque pesaba mucho entonces lo que tenia era pues que mi pc no es la mejor del mundo y pues que pues tardaba demasiado en renderizarlo y una hora o dos horas no una no soy tan exagerado una hora renderizando un video de 15 minutos que me hubieran salido 14 pero le puso una estupidez en en el medio de que se había muerto mi amigo y eso me costo los 15 minutos hubiera durado 14 y medio que no hay mucha diferencia pero bueno entonces que mas que mas podria hacer quitar las calafazas de aqui porque aqui solo va a ser solo va a ser de trigo entonces ya tengo 4 calabazas que me da pena desperdiciar esas ramitas que estan crecidas pero bueno aqui lo que seria mas de lo que yo puse y por aqui se me acabo ah no aqui no tengo las a que imbécil aqui tengo esto entonces hacemos esto por aqui esto por aqui asi asi y seria dos lineas entonces cuantas lineas tiene a un lado tiene una perfecto entonces si me sobraria una por aqui asi asi y ponemos esto asi esto asi que no me he alcanzado pero bueno asi que voy a traerme unas ovejitas para lo que seria la granja y tambien quiero cerrar lo que seria todo el rango de mi de mi terreno por aqui ya plane para hacer algunas estructuras por ejemplo aqui pienso poner un sacs gigante hecho de lana yo creo que seria la mejor forma pero necesito clay asi que creo que puedo conseguir clay ahi despues pintarla no me acuerdo como como era la clay esta la la normal la la cremita por decirlo asi la color de de la piel blanquita pues no se como se hace entonces voy a ver creo que tengo que ir a un bioma o no se pero yo creo que lo puedo hacer en creativo si ustedes me dan un permisito que de hecho me me mola que seria una entrada asi 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 era de 2 si si y no creo que necesitamos mucho espacio pero como como ven pues van a ser bastantes ovejas mientras las creo y por aqui ponemos estas y estas si y listo entonces yo me traería las ovejitas ya las verian aqui para el siguiente capitulo asi que voy a poner lo que seria em eh donde esta donde esta donde esta aqui voy a poner estas dos y terminamos el capitulo de hoy con los cultivos con la base de los cultivos y yo creo que el siguiente seria exploracion para ir a ver un pantano que necesito bastante slime y voy a investigar como hacer una granja de slime tambien necesito llevarme a obsidiana asi que yo creo que seria de mineria entonces en ese caso pero bueno aqui pondria ovejitas ok si lo consigo eh pues ya las tendre aqui las empezare a criar y bueno pues nada espero que les haya gustado este video si les gusto no se olviden de dejarse un like compartan y suscribanse y y y y y y y y IM li g Stupid Didis it y aled Thing le li di ok les lleg l